Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Halil Ibrahim Sayan, Todo lleva tiempo. El famoso actor recientemente hizo pensar a sus fans y seguidores al hacer una importante declaración sobre su carrera y su vida. Esta declaración titulada Todo lleva tiempo se convirtió en una fuente de pensamiento profundo para muchas personas en el ritmo acelerado de la vida. Halil Ibrahim Sayan es un nombre que a menudo ha sido el centro de atención de los medios tanto en su vida personal como en su carrera. Sin embargo, en su reciente declaración unió ambos campos, y enfatizó la filosofía de Todo lleva tiempo. Esta declaración fue recordada como un momento en el que un hombre en la cima de su carrera le recordó el valor del tiempo y la importancia de la paciencia. Estoy tratando de adivinar por qué dijo esta frase, pero no es demasiado difícil. Creo que está hablando de su vida amorosa. El actor explicó que él y Sla estarán juntos con el tiempo, pero que todo lleva tiempo. Halil Ibrahim Sayan afirmó lo siguiente en su declaración, La paciencia es una de las cosas que olvidamos en el ritmo acelerado de la vida, mientras perseguimos el éxito, la fama y la felicidad. Todo lleva tiempo. Un buen desempeño, grandes proyectos, desarrollo personal y amor deben hay que esperar tiempo para todo y hay que tener paciencia. Esta afirmación nos recuerda que la velocidad y la expectativa de resultados instantáneos son un problema importante en la sociedad actual. Halil Ibrahim Sayan enfatizó que los éxitos que logró en su carrera y en su vida fueron sólo el resultado de largos procesos, y enfatizó la importancia de ser paciente en todos los ámbitos de la vida. Además, con esta declaración, Halil Ibrahim Sayan también recordó a sus seguidores que deben inspirarse en sus propias experiencias. Enfatizó que puede haber dificultades y obstáculos en el camino hacia el éxito, pero esos obstáculos se pueden superar y todo puede suceder con el tiempo. Esta declaración de Halil Ibrahim Sayan guía a sus seguidores no sólo con su carrera sino también con su filosofía de vida. La filosofía todo lleva tiempo recuerda a las personas que no deben apresurarse y proceder con paciencia para lograr sus objetivos. Esta afirmación demuestra que desempeña un papel importante no sólo como actor sino también como líder intelectual. Y creo que otra razón para esta frase es el amor. Su amor por Sla tomó tiempo y todavía toma tiempo. No sé qué les deparará el futuro, pero me gustaría pensar que serán felices en un futuro próximo. También puedes compartir tus ideas conmigo. Adiós.